La Cámara de Diputados ya votó la declaración de procedencia, por lo tanto en mi opinión efectivamente ya no tiene fuero como lo acaba de señalar el señor presidente y como dijo también hay un proceso legal en curso, ya se interpuso una controversia constitucional por parte de la Cámara de Diputados del Estado de Guanajuato, del Congreso de Guanajuato y como lo acaba de señalar el presidente será la resolución de la Suprema Corte la que determine pero por lo pronto ya hubo la declaratoria de procedencia, ya fue votada y en mi opinión el gobernador en ese caso ya no tendría el fuero constitucional. Gracias.